Puede que a ti te guste o puede que no Pero el caso es que tenemos mucho en común Bajo un mismo cielo más o menos azul Compartimos el aire y adoramos al sol Los dos tenemos el mismo miedo a morir Idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos, un sexo similar Y los mismos deseos de amar Y de que alguien no sabe a su vez Puede que a ti te guste o puede que no Pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!